Atención fanáticos, tiembla el mundo del fútbol. Como pólvora circula la noticia, que la era de Messi con el Barcelona llegó a su fin. ¡Santo cielo! El club deportivo lo confirmó en su cuenta de Twitter, con este escueto comunicado que dice que Messi no continuará con FC Barcelona. Por supuesto, no faltan los clubes interesados que ya han mostrado interés en la pulga, como el Newell's All Boys, el equipo de infancia de Messi en su ciudad natal Rosario, y el Puebla de la Liga MX también mostró su interés en fichar al astro del albiceleste. ¡Estaremos al pendiente!